el bronce en el torneo Maurice Revello tras quedar en el tercer lugar del grupo A. Sin embargo, el equipo nacional tuvo la ventaja en cuanto a edad en relación con sus rivales por al menos dos años. El plantel titular de la selección en el torneo Maurice Revello arrojó un promedio de 22 años, mientras que en sus rivales en la fase de grupos fue de menor. Francia, Arabia Saudita y Corea del Sur tuvieron un promedio de 20 años, mientras que Costa de Madrid lo hizo con 18 años en el grupo A. Cabe señalar que la selección más joven fue la única que derrotó a la selección mexicana con goleada de 4 a 1. México ya no podrá pelear por los primeros lugares en el torneo Maurice Revello, torneo Maurice Revello. México concluyó la fase de grupos en el tercer peldaño con 7 unidades, producto de una victoria, dos empates y una derrota por debajo de Costa de Marfil y Francia. La selección mexicana dejó ir la posibilidad de buscar el bronce en la competición y tendrá que conformarse con el quinto o sexto puesto del torneo. El combinado tricolor definirá su posición del torneo Maurice Revello el próximo 14 de junio. Su rival se conocerá el día de mañana. Terminó la preparación de la selección mexicana rumbo a su participación en la Copa América 2024 y los aficionados aztecas podrían estar preocupados porque el tri sigue mostrando su falta de capacidad para remontar. Entre 2023 y 2024 México ha disputado 25 juegos y durante este periodo el combinado mexicano no ha podido ganar un partido en el que se encontraba bajo en el marcador en algún momento del compromiso. En 12 de los 25 duelos que ha sostenido la selección mexicana, el combinado nacional ha sido incapaz de remontar. 26 de marzo de 2023 México 2 a 2 de Jamaica. En el duelo por la CONCACAF Nations League México perdía en el Estadio Azteca por 1 a 2 antes de que finalizara el primer tiempo, pero en medio de silbidos por parte de los aficionados el escuadrón verde logró empatar con la anotación de Irving Lozano. 10 de junio de 2023 México 2 a 2 Camerún. Con Diego Boca en el banquillo la plantilla tricolor logró rescatar un empate previo a su participación en el final 4 de la CONCACAF Nations League. En dos ocasiones Camerún se colocó con la ventaja en el marcador, pero Kevin Álvarez pudo rescatar el empate en los últimos instantes del partido. 15 de junio de 2023 México 0 a 3 Estados Unidos. En las semifinales de la CONCACAF Nations League las barras y las estrellas humillaron a México y la pobre actuación del combinado azteca provocó la destitución de Diego Boca tan solo meses después de haber sido nombrado el sucesor de Gerardo Martino. 2 de julio de 2023 México 0 a 1 Qatar. Tras la salida de Coca, Jaime Lozano fue nombrado el técnico interino de México y la selección inició de manera positiva su camino en Copa Oro 2023 con victorias contra Honduras y Haití. Sin embargo, en el último partido de la fase de grupos México tropezó contra Qatar, equipo que se llevó la victoria con anotación de Hassel Mamed al minuto 27 del primer tiempo. 9 de septiembre de 2023 México 2 a 2 Australia. Australia fue un reto complicado para el tri de Lozano con el combinado de los saqueros ganando por 0 a 2 a 30 minutos de terminar el partido. En lo que parecía que sería una derrota, Raúl Jiménez y César Huerta evitaron el descalabro azteca. 12 de septiembre de 2023 México 3 a 3 Uzbekistán. En un emocionante compromiso de ida y vuelta, México empató a tres goles con la débil plantilla de Uzbekistán, que se colocó por delante del marcador en dos ocasiones. Raúl Jiménez marcó dos goles y el trío estuvo a punto de llevarse el triunfo, pero una anotación de Octavec Schurr al 92 impidió la victoria azteca. 17 de octubre de 2023 México 2 a 2 Alemania. México estuvo a punto de firmar una gran remontada ante Alemania, equipo que inició ganando el partido con la anotación de Antonio Rudiger, luego de los goles de Uriel Antuna y Erick Sánchez. Desafortunadamente para los aficionados mexicanos, Niklas Fulhu consiguió el empate para el combinado Bávaro. 17 de noviembre de 2023 México 0 a 2 Honduras. En los cuartos de final de la CONCACAF Nation League, México sufrió una dolorosa derrota por 2 a 0 ante Honduras, que firmó una gran actuación ante el cuadro estelar del Jimmy Lozano. En la vuelta, México logró clasificar a la siguiente fase de la competencia al empatar la eliminatoria en el tiempo regular y conseguir su boleto en serie de penales. 16 de diciembre de 2023 México 2 a 3 Colombia. Con goles de Omar Govea y Guillermo Martínez, México parecía encaminado a vencer con facilidad a Colombia. No obstante, el escuadrón cafetalero protagonizó una inolvidable remontada y venció al trí con anotaciones de Andrés Reyes, Roger Martínez y Carlos Andrés Gómez. 24 de marzo de 2024 México 0 a 2 Estados Unidos. En la final de la CONCACAF Nations League, los aficionados mexicanos esperaban cobrar venganza ante las barras y las estrellas, pero el equipo de Estados Unidos volvió a demostrar que está por encima de México y se quedó con el título gracias a las anotaciones de Tyler Adams y Giovanni Reina. 5 de junio de 2024 México 0 a 4 Uruguay. Con triplete de Darwin Núñez, los chorrúas pasaron por encima de la selección mexicana. El Jimmy apostó por una plantilla con caras nuevas y la poca experiencia a nivel internacional combinado con graves errores defensivos provocó la humillante derrota. 8 de junio de 2024 México 2 a 3 Brasil. México logró levantarse de 1 a 2 ante la poderosa escuadra de Brasil, pero en los últimos momentos del tiempo agregado, Hendrick, futuro jugador del Real Madrid, convirtió en la notación que le dio la victoria al combinado azteca. América jugaría de local en el territorio Santos modelo de Torreón ante remodelación del estadio azteca. El América, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, podría jugar de local en Torreón durante el próximo torneo. Esta información fue revelada por el periodista Rubén Rodríguez en su columna Entre Sombras para el diario La Afición Milenio. La directiva del América ha sido informada de que no podrá utilizar el estadio azteca durante los próximos 18 meses debido a las renovaciones que se llevarán a cabo en preparación para la Copa del Mundo. Durante este periodo, el estadio azteca estará cerrado para cualquier tipo de actividad, lo que ha llevado a las águilas a buscar sedes alternas para sus juegos de local. Inicialmente se consideró el estadio azul como una sede fija. Sin embargo, el club ha decidido que jugará en varios estados de la República Mexicana. Entre las opciones más destacadas se encuentra el estadio Jalisco en Guadalajara, pero también se contempla que el América juegue en Torreón, Querétaro y Toluca. La posibilidad de que el América juegue en Torreón generará una gran expectativa entre los aficionados de la comarca lagunera. De concretarse, esto representaría una oportunidad única para los seguidores de la región de ver a uno de los equipos más exitosos y populares del país jugar en su ciudad como local. El estadio Territorio Santos Modelo, Hogar del Santos Laguna, podría convertirse en una de las sedes temporales del bicampeón del baloncí mexicano por los próximos tres torneos. La directiva del América está trabajando arduamente para ajustar su calendario y logística para la próxima temporada, asegurándose de que el equipo pueda desempeñarse al más alto nivel a pesar de no jugar en su estadio habitual. Rubén Rodríguez también mencionó en su columna que este movimiento de sedes podría tener implicaciones interesantes para los equipos locales y sus aficionados. En el caso de Torreón, la presencia del América podría significar una serie de partidos emocionantes y un aumento en la afluencia de público a los juegos, lo cual beneficiaría tanto a la economía local como al ambiente deportivo de la ciudad. América con buena respuesta en Torreón. América es el equipo visitante que más aficionados mete al Estadio Corona, pues habitualmente la casa del Santos Laguna no se llena cada 15 días, por lo que de concretarse esta situación se espera la respuesta de la fanática de Azul Crema, la cual podría abarrotar el recinto lagunero para apoyar al bicampeón del fútbol mexicano, como sucede cada vez que se mide a los guerreros. Por otro lado, Santos Laguna prepara amistoso ante Mazatlán Sub-23. Este lunes por la tarde, Santos Laguna regresa al trabajo en sus instalaciones de territorio Santos Modelo luego de pasar dos semanas en Allende Nuevo León como parte de su pretemporada. Ahora el cuadro que dirige Ignacio Ambriz hará preparativos para su tercer juego de ensayo que será ante el Mazatlán Sub-23 este miércoles. El conjunto albiverde retomará los entrenamientos en sesión vespertina después de disfrutar de dos días de descanso que los jugadores recibieron tras su regreso de tierras nelonesas. Durante su estancia en Allende, el equipo sostuvo sus primeros dos partidos de preparación enfrentando al Santiago y al equipo Sub-23 de Tigres, logrando un saldo positivo con dos victorias albiverdes. La concentración que el equipo lagunero realizó en el complejo La Cruz fue clave para llevar a cabo un trabajo intenso en la parte física. Las jornadas de entrenamiento a triple sesión permitieron al equipo alcanzar el fondo físico necesario para el estilo de juego exigente que implementa el técnico Ignacio Ambriz. La exigencia física y táctica ha estado a la altura de las necesidades del equipo y Ambriz ha sido claro con los jugadores sobre las expectativas, lo que se ha reflejado en algunos reclamos que se viralizaron en redes sociales. Esta semana que inicia marcará el regreso a los entrenamientos en las instalaciones de territorio Santos Modelo. A pesar de la ausencia de los jugadores convocados a la selección nacional, el equipo sigue trabajando arduamente. Se espera que haya noticias importantes en cuanto a refuerzos ya que hay avances significativos que podrían concretarse en cuestión de horas. Por lo pronto, Santos Laguna se alista para su próximo encuentro de preparación que será frente a Mazatlán Sub-23 el miércoles 5 de junio en territorio Santos Modelo. Este partido servirá para seguir afinando detalles tácticos y físicos y para evaluar el rendimiento de los jugadores en un contexto competitivo. El equipo busca llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo Apertura 2024 y a la League Cup, dos competiciones en las que aspiran a ser protagonistas. El regreso a territorio Santos Modelo también permitirá a los jugadores disfrutar de las instalaciones de primer nivel que ofrece el club, facilitando un entorno adecuado para su preparación. La expectativa entre los aficionados es alta y el equipo sabe que tiene el respaldo de una afición fiel que siempre está presente en los momentos cruciales. Con la mira puesta en el futuro, Santos Laguna continúa trabajando con dedicación y esfuerzo para alcanzar sus objetivos y brindar alegrías a su afición. Luego del empate de Tigres contra Columbus, el conjunto de Robert Dantes y Voldy se prepara para un duelo clave en la Liga MX frente a Pachuca, pues el ganador se colocará entre los primeros cuatro lugares de la tabla con acceso directo a la liguilla. Lamentablemente para el conjunto de Robert Dantes y Voldy, el entrenador uruguayo no podrá contar con una pieza clave en el ataque, luego de sufrir una lesión que puso a temblar a toda la afición. Sin embargo, la profundidad de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León hace que la baja quede resuelta con otro elemento de peso. Los Tigres regresaron a los entrenamientos con miras al partido de la jornada 14 ante los usos del Pachuca, en donde la noticia es que se descartó una lesión de gravedad de Nicolás Ibáñez. El delantero argentino se perdió el duelo de mitad de semana en los Estados Unidos al reportar un problema muscular, situación que le impidió viajar con el equipo para que se realizaran los estudios correspondientes. Las dos debidos estudios, Robert Dantes y Voldy, entrenador felino, en conferencia de prensa detalló que el ariete solo presentó un problema de contractura muscular, situación positiva para el club debido a que se temía de un desgarre que lo alejara de las canchas por múltiples semanas. Sin embargo, a pesar de que se determinó que no fue un desgarre, el jugador quedó prácticamente descartado para ver actividad ante su ex equipo en el estadio Hidalgo. Nico por suerte se hizo los estudios, no es grave, simplemente se le apretó el músculo, una contractura. No fue desgarro que por eso estábamos preocupados, no sé si pueda llegar para el sábado, pero sí para el próximo martes, relató en conferencia de prensa. El martes 2 de abril, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León se presentaron para sostener la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el Columbus Crew, donde el cuadro mexicano resultó empatado uno a uno, pese a que André Pierre Yignac fue el responsable de abrir el marcador. Sin embargo, dos días después se convirtió en tendencia a un video donde Diego Lainez volvió a ser objeto de burlas por su estatura. Justo en la recta final del encuentro, Aidan Morris resultó expulsado por una fuerte entrada a Fernando Gorriarán en lo que resultó su segunda amarilla, aunque Morris no se quedó muy conforme y parte de su frustración la sacó contra jugadores de Tigres como Javier Aquino y Diego Lainez. Morris al percatarse de la presencia de Diego Lainez, realiza un gesto con la mano indicando que él era más alto que el ex de Betis, causando que el mexicano fuera a encararlo, pero las cosas no pasaron a mayores. Y en la práctica de hoy en el estadio universitario, el técnico Robert Dante Siboldi paró el primer interés cuadras, en donde la mayoría de los titulares fueron jugadores que normalmente son suplentes en estos Tigres. Carlos Felipe Rodríguez, Jesús Garza, Juan José Sánchez Purata, Diego Reyes, Eduardo III, Juan Pablo Vigón, Rafael Carioca, Luis Quiñones, Sebastián Córdoba, Diego Chicha Sánchez y Ocial Herrera. Fue el equipo titular en los Tigres durante la práctica de este jueves. Jugadores en Tigres como Javier Aquino, Guido Pizarro, Samuel Caetano, Jesús Angulo, Fernando Gorriarán, Sebastián Fierro, Marcelo Flores, Diego Lainez, Juan Bruneta y André Pierre Yignac, quienes iniciaron ante Columbus, ahora fueron suplentes en el interés cuadras de hoy. Eso sí, el técnico Robert Dante Siboldi aún tendrá este viernes para definir el equipo que irá de inicio el próximo sábado en contra de los Tuzos, pero lo más seguro es que repita la alineación que ensayó el día de hoy en el estadio universitario. Ya en más del entrenamiento de este jueves en los Tigres, el argentino Nicolás Ibáñez, jugador que no jugó el martes pasado frente al Columbus por un problema muscular, entrenó este jueves de manera diferenciada y continúa en duda para el partido del sábado frente a los Tuzos, pero de no jugar en contra de los hidalguenses, pues espera que sí esté listo para el próximo martes cuando los del Autónoma de Nuevo León enfrenten al Columbus en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Mientras tanto, los Tigres continúan enfocados en su duelo del próximo sábado y en casa frente al Pachuca, a quienes buscarán vencer para llegar a 27 puntos y seguir en la zona de calificación directa a la liguilla.